Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Aries y todo el mundo feliz, happy new year, feliz año nuevo porque esta semana comienza el verdadero 2021, energéticamente hablando, comienza el año zodiacal Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara a esta semana donde nos despedimos de Pisces y empezamos Aries Yo diría que como el símbolo del Uruborus, que es el serpiente que muerde la cola, se termina la cola, muerdo y empiezo de otra vez de nuevo Pero antes que eso, Mercurio va a entrar en Pisces como haciendo la última desconexión, desconectar con todo lo que sabíamos hasta ahora para poder realmente acceder a la información desde niveles intuitivos El Sol le va a hacer un hermoso sextil a Plutón antes de despedirse porque después en el mes de Aries le va a hacer cuadratura y es con la confianza en uno mismo, el poder en uno mismo Acordate que, digamos, todos los que son los aspectos armónicos, sobre todo este del Sol con sextil Plutón hacen que salga la fuerza interior Mira, los aspectos armónicos tenemos el trígono y el sextil En algunos astros depende cómo está la conjunción, ¿sí? Depende de la naturaleza del astro, eso quise decir En este caso, que el Sol y Plutón estén en sextil es no solo conocer mi fortaleza, sino ponerla en, digamos, sino realmente hacer algo con ella Realmente utilizarla, realmente activar, ser consciente de mi fuerza y utilizarla en el mundo cotidiano Por eso este Sol sextil Plutón representa el poder personal en acción y me parece que es ideal para el momento de Aries y por eso diseñé el programa de cómo me abro paso en el mundo bajo, ¿sí? Está la implicancia de lo que es el Sol y el sextil Plutón el comienzo del año zodiacal y la apertura donde también va a estar el Venus Star Point la semana siguiente Vamos yendo al Venus Star Point, que es el Sol con función Venus donde todo lo que sea materialización se aclara es como un enfoque, es como, track, la conciencia sabe a dónde apuntar donde pongo el ojo, pongo la bala te estoy poniendo todos los refranes, si me entiendes ¿Ok? Entonces, en esa conjunción es que justamente elaboré este programa de coaching con dos reuniones grupales y un individual y una guía en el medio para que puedas aprovechar este tiempo Además, Venus en Pisces también le va a hacer sextil a Plutón trayendo todos los temas que tienen que ver con la valoración personal con los recursos económicos ¿Por qué? ¿Dónde está nuestro tesoro? Venus sextil Plutón es ¿dónde está nuestro tesoro en el mundo? Porque Plutón está en Capricornio y Venus está en Pisces es decir, ¿cómo me ubico en el mundo? ¿Cómo integrándome? ¿Cómo dándome? Descubro mis tesoros personales, ¿sí? Entonces, buscar esa pasión, ese lugar donde se me despierta que el entorno me despierta para que yo pueda promover, salir adelante También está el Trígono de Marte con Saturno, ¿sí? Y Venus entra en Aries Y como dije, el Sol entra en Aries el 20 Es decir, ¿qué hablan todos estos aspectos? Este Trígono de Marte y Saturno Si bien es entre dos astros que no tienen muy buena fama Está hablando de la acción consistente, perdurable en el tiempo Es decir, me muevo, mis ideas me mueven, ¿sí? Me motivan a hacer cosas que perdonen el tiempo A ver más allá Y además que Mercurio va a estar en sextil con Urano ¿Sí? Que es todo lo que tiene que ver con lo mental Urano está en Tauro, Mercurio entra en Pisces Entonces, todo lo que tiene que ver con el aspecto mental Digamos, va a ser una semana de mucho pensar De muchas ideas, de mucha introspección Pero cosas que se, digamos Una proyección a futuro muy grande Y acciones que parten Desde nuestro poder personal Desde aquello que nos apasiona Hacia adelante ¿Se entiende? Entonces Es un comienzo Todo comienzo del año zodiacal Digamos, ahora comenzamos energéticamente en 2021 Todo comienzo del año zodiacal Supone un renacer De hecho Es el equinoccio Es decir, que la luz y la sombra están al igual Y además la Pascua Que la Pascua es el renacer Es el comienzo del año eclesiástico Ah, ¿no lo sabías? Ah, ¿es casualidad? Ah, no Creo que no ¿Vos qué decís? No Entonces Que ancestralmente se dieran estos aspectos Y que ahora los revivimos ¿Con qué? Con una gran proyección mental Porque Mercurio y Urano están emparentados También Quirón Porque Marte en Géminis Le va a hacer ese estilo a Quirón Marte que es el regente de Aries Que al que comienza está muy activo Entonces Acciones que provenen del aumentar Las ideas puestas en acción Las ideas que motivan Que accionan Que te impulsan Que te llevan a Eso es lo que se está moviendo ahora Y es eso Lo que vos tenés que enfocarte ¿Cuáles son esas ideas Que te motivan Que te apasionan Que realmente delarían relevancia a tu año? ¿O vas a cumplir nada más que lo establecido? ¿O te vas a quedar en el achaque O el me da miedo O el no sé? Llevar adelante aquello Que realmente te apasione Que de alguna manera Te conecte Con tu ser más profundo Con tu tesoro Es lo que esta semana se despierta Los signos que van a estar más movilizados Son Pisces y Aries Por sobre todo Porque Pisces se está terminando Y además hay muchos aspectos en Pisces Que se están dando Aries también Y yo diría que Digamos Salvo los fijos Que son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario Los signos tanto mutables como cardinales Es decir Aries, Capricornio, Libra y Cáncer Más que nada Aries y Capricornio Y los mutables Pisces, Virgo, Géminis Y Sagitario Donde están los nodos además ¿Sí? Además Marte está en Géminis Por lo tanto Yo le daría una gran trascendencia Este vínculo entre cardinal y mutable Lo que termina para comenzar Lo que se cierra para dar lugar a lo nuevo No tengas miedo de cerrar esa historia De eso que no te va De eso que ya se agotó Para que comience Hacer lugar Es una semana para hacer lugar Y empieza en lo mental Obviamente que las acciones Se van a plasmar A partir de la semana que viene Con el Venus Star Point Y demás Pero Realmente Darle lugar a tu intuición Más que a tu mente Que eso que baja como información Tome relevancia Te conecte con tu tesoro Y te voy a dejar un ejercicio ¿Ok? El ejercicio consiste En tomar una caja Una caja vacía ¿Sí? Le pones con marcador grande En la tapa tu nombre Si está toda demasiado dibujada Le pegas un papel con tu nombre encima La vas a tapar Y la vas a dejar en un lugar visible Durante un día Puede ser la mesita de luz Un lugar donde pases y la mires Que no tengas que prestar atención Que tu mirada La tenga La integre A lo cotidiano Esta caja ¿Sí? Vos vas a visualizarla Y si haces meditación También Lo que vas a hacer Al día siguiente Es abrir la caja Y que imaginas Que hay ahí adentro ¿Qué se te viene? Hay comida Hay flores Hay piedras preciosas Hay una casa ¿Qué hay ahí adentro? Y lo vas a ir anotando En un papel Y lo vas a colocar En esa caja Esa caja La puedes guardar Abajo de la cama En un lugar después Y en momentos especiales La vas sacando Y ahí es donde se guarda tu tesoro Tenés que tener ese lugar Donde guardes Aunque sea por escrito También puede haber objetos Que lo representen Y ya que empieza el año Empezar a armar tu tesoro personal No solo de deseos Sino también de concreción Por ejemplo Deseaste un auto Lo pudiste comprar Vas a poner una fotocopia Del título ¿No? Como que empieza a haber tesoros Querías una relación Una foto de ustedes Querías sentirte pleno Bueno Redacta un momento Que sentiste plenitud Y lo pones Y empieza a tesorarlo ¿Ok? Forma tu caja de tesoros Pero primero la visualizas vacía Para que haya esa Esa tendencia Esas ganas A poder completarla ¿Te gustó el ejercicio? Es ideal para esta semana Que empezamos el año Espero que Le empieces muy bien Espero que Este real Comienzo del año 2021 Energéticamente hablando Nos traiga a todos Claridad Porque estamos ya En la era de lo mental Besito No la bolsa Y suscríbete Y toca la campanita Para astrología de verdad Para mis cursos Para todo lo que ofrezco Están aquí abajo Todos los datos que necesitas Nos vemos ¡Gracias!